El Consejo de Alumnos es un órgano que de alguna manera fue creado en el 2009. Esta institución se planteaba la necesidad de cómo podíamos hacer, teniendo en cuenta que hay 24 divisiones que funcionan en el mismo turno, o sea, es una de las escuelas más grandes de la provincia que además tiene todo el secundario en el mismo turno, porque de tarde funciona a primaria y a la noche los profesorados. ¿Cómo hacíamos para que todos los alumnos puedan participar y tengan voz en una institución tan grande? Entonces, bueno, creamos el Consejo de Alumnos. El Consejo de Alumnos es un órgano, a nuestro entender, lo más democrático que hemos podido construir o que para nuestra mirada, teniendo en cuenta que todos los cursos tienen su representante. Y este representante no es alguien que es elegido por sus pares únicamente. Este representante se postula. O sea, yo quiero ser representante. Que tiene que ver con esta premisa de que yo puedo elegir y ser elegido. Y que yo, al proponerme, asumo la responsabilidad de representar al grupo. Las reuniones se hacen fuera del horario escolar, a las 11 y 12, a veces terminamos a las 2 de la tarde, a efectos de evitar esto de que, bueno, por ahí se elige aquel que, bueno, se zafamos de clases. Y hoy, hemos notado en este año, en 2013, que ya los alumnos de primer año ingresan a la escuela y ya conocen lo del Consejo de Alumnos. Y hubo muchos que se postularon para ser representantes. Al principio era como que, bueno, no había tantos. Y ahora cada vez los chicos quieren ser representantes del curso. Como que es un lugar destacado. Es un lugar donde, bueno, yo participo y llevo la voz de mis compañeros. Este es el Consejo de Representantes. Nos integra 24 alumnos, uno de cada curso. Y lo mismo los profesores tutores. Este es el profesor tutor y voluntario. Los recientes se anotan, quieren ser tutores. Y sobre la relación y el vínculo y los perfiles, se va destinando un profesor para cada curso. Para nosotros, que un profesor esté un módulo trabajando cuestiones que tienen que ver con la convivencia escolar, que tienen que ver con las demandas, las problemáticas de los chicos, no es una pérdida de tiempo. Todo lo contrario, porque estamos enseñando, estamos educando. La escuela está cumpliendo su rol. Entonces, bueno, en ese espacio los tutores trabajan con los alumnos y el representante del curso, llevan las problemáticas, las discuten. Y, bueno, ahora sí que hablan los chicos sobre qué cuestiones estamos trabajando últimamente. Bueno, nosotros somos alumnos de quinto y sexto año. Mi nombre es Agustina Braga. Y participamos, sí, como ya dijeron, activamente de este Consejo de Alumnos. Es importante para nosotros porque así también es la forma que tenemos de participar en el Acuerdo de Convivencia. Hay distintas propuestas que surgen, tanto por parte de la institución, de los directivos, como de los cursos, de nosotros. Y intentamos hacerlo todo de la forma más democrática posible. Así todos tienen su voz. Algunas cuestiones que han surgido, por ejemplo, es el tema del calendario escolar. O sea, hay un calendario que viene de la escuela en el que las clases terminan en diciembre en un determinado día con una semana de recuperatorio. Nosotros surgió la idea de la institución de que acortar un poco más las clases, dar una semana más a aquellos que con un año no van a tener las mismas oportunidades suficientes. Y nosotros ayudar a nuestros compañeros. O sea, que ellos que aprobaron todas las materias para una determinada fecha, seguir viniendo la escuela y poder ayudar a nuestros compañeros que no podían con todas las materias. Así, como esto, bueno, surgen distintas cosas que se trabajan en el Consejo de Alumnos y en los cursos. Y es la forma que tenemos nosotros de participar. Soy Agustina Chalier y voy a Quinto Verde Naturales. Y sí, se plantea mucho el tema de la voz de la alumna. En otros colegios no, no, no se escuchan mucho. Pero acá nosotros tenemos profesores tutores que nos ayudan y nos informan. Y nosotros tenemos algún problema, lo que tratamos con ellos. Y cuando venimos acá a las reuniones con los directivos, planteamos nuestros problemas y llegamos a un acuerdo o mediamos el problema. Siempre se nos resuelvan los problemas. Sí, nosotros notamos que la escuela juega mucho en la integridad física y psíquica de todos, tanto de alumnos como de docentes. Nosotros nos sentimos resguardados por el pueblo. Claro, siempre tenemos algún problema y nos ayudamos bastante. Siempre recibimos respuestas buenas. Yo soy Franco Fernández, voy a sexto, ya es el mismo año. Y hace dos años que estoy en el Consejo de Alumnos. Y en el Consejo de Alumnos te das cuenta de que gracias a los representantes de cada curso puedes ayudar tanto los directivos como los docentes a armar lo que es la norma de convivencia y el acuerdo de convivencia. Y que los alumnos también tienen su voto dentro de lo que es la norma y los aportes. Y por ahí, si no se logra hablar con el profesor y el doctor, algunos compañeros se acercan a los representantes para que plantee los temas en las reuniones que hacemos cada dos semanas. Y así se van planteando esos temas al final de las reuniones. Y casi siempre llegamos a una solución justa que les parece a todos. Porque también cuando uno plantea, los demás alumnos se dan cuenta de esa problemática que están pasando en la escuela y pueden llegar a opinar y entre todos llegamos a un acuerdo justo para todos los alumnos. Sí, por ahí lo que pasa es que decimos, no, esto que dicen ellos, por ahí hay cosas que vienen de ellos. El Consejo de Alumnos ha logrado una de las cuestiones que ha sido una lucha de ellos y que fue tener un calendario en el aula donde las evaluaciones, las famosas evaluaciones, deben medir un plazo de 48 horas entre una y otra. Esto es una lucha de los estudiantes que se llevó al Consejo de Alumnos y que ahí fue tratada o fue acordada y entonces los docentes tienen un calendario y tienen que anotar una cierta anticipación y deben mediar 48 horas. Porque nadie puede ser sometido a situaciones de evaluación y de estrés o dos veces en el día o en el término de 24 horas. Son, entonces por eso, por ahí nosotros hacemos mucho hincapié en esto, la integridad cítica y física de los alumnos. Y estas situaciones de estrés por ahí generan en un chico dolores, problemas, dolor de cabeza, de panza, la evaluación. Entonces de esta manera ellos han planteado. Esto vino de ellos. No todas las cosas por ahí son vistas por nosotros. Hay cosas que nosotros, por más que estamos en la institución y podamos hacer el mayor esfuerzo, no las demás. O sea, es que tiene que ver con ellos. Lo mismo, bueno, estas nuevas problemáticas que le voy a dar la voz a María Julia que ha sido una de las precursoras en este tipo de problemas. Sí, bueno, yo soy María Julia Pochesato, soy instructora de todo el ciclo básico, trabajo con el equipo psicopedagógico o desde el equipo psicopedagógico. Y lo que estamos debatiendo particularmente este año para revisar nuestro acuerdo es sobre todo en los temas que tienen que ver con agresiones virtuales. le llamamos nosotros por ponerle un nombre. Que tiene que ver con esto del acoso escolar que sufren los chicos, de las agresiones en general, pero que se dan particularmente a través de las redes sociales. Y que en los últimos dos años hemos notado, se han incrementado un montón y no sabemos cómo resolver muchas situaciones. porque a veces no tenemos la prueba ni sabemos quién empezó con el problema, pero termina explotando acá en la escuela, generando malestares, generando situaciones en el aula o en los grupos que muchas veces no saben pronunciar. Los mismos chicos no saben cómo resolver. A veces acuden a nosotros y entonces ahí intervenimos y a veces lo manejan entre ellos y nosotros nos enteramos cuando ya algo se fue de las manos. Entonces, bueno, es un tema que propusimos debatir en todos los cursos para que todos opinen sobre qué piensan de esto. Si bien el acoso escolar es un tema que venimos trabajando desde el año pasado y esto del acoso virtual que está incluido dentro del acoso escolar, pero ¿qué camino buscar para prevenir esto, obviamente, o para tratarlo cuando sucede? Lo que buscamos nosotros como adultos es que los chicos vean que realmente es un acuerdo de convivencia, que hay un consenso, que hay una imposición de normas, porque eso también nos garantiza que va a haber un respeto hacia los puntos que se han acordado, ¿no es cierto? Porque no es que nosotros, como adultos, imponemos determinadas cuestiones y sanciones, sino que surge de la misma discusión, del mismo debate. Además de los puntos que están en el acuerdo se discuten entre todos, también qué hacer cuando alguien falta al acuerdo se discuta entre todos. Eso me parece importante. La escuela apela a la reflexión, a el hablar, no a partir del error o a la falta, a un castigo, sino a que el alumno que cometió la falta reflexione y se habla. Eso también nos parece importante. Claro, por eso por ahí resulta un poco difícil buscar soluciones que no tengan que ver por el lado de las sanciones, sino por el lado de la reflexión, de la charla. Por ahí cuesta más resolver los problemas o buscar soluciones a los futuros problemas, pero cuando nos dan las palabras se pueden dar cuenta de las cosas que en realidad están pasando y cómo se debería solucionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!